¿Quién es? Ah, mirá quién está. A gusto hablábamos de él. Ah, está con Karina. Hola a todos, yo soy el León. Hola Marce, hola Diego. ¿Cómo estás? Presidente, ¿cómo anda? Qué fea sevarita para ser zurdo kirchnerista tirapiedras. ¿Verdad? Ah, perdón, y hay que agregar a uno, a uno de, digamos, o sea, de rulitos, ¿no? ¿Cómo se llama? El, digamos, o sea, el... ¿Quién? El que le dice en el film un radical. Perdón, se me fue el nombre. Ah, Martín. Sí, bueno, por favor al final. Pero si le tiene que agradecer el quórum a Martín Lustó. Sí, bueno, pero, digamos, o sea... Es lindo pegarle también. Sí. ¿Está contento? Hoy celebraban... Adorni salió en una conferencia de prensa a decir, Bonita Mañana, ¿verdad? Como si fuera Franchela. Es un día importante para el gobierno. Y encima 4,2 de inflación. El fondo también acaba de, digamos, aprobar la revisión. También, digamos, o sea, Toto Rockstar lo logró. ¡Amo! 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 Palabras de hace unos días de nuestro presidente Javier Milay. Aquí, en Omar Lítico. O sea, digamos... Pero, Javier, usted lo bautizó Rockstar y... ¿Se acuerda de que Macri lo bautizó el mes de las finanzas? Bueno. Después lo echó. Y bueno, o sea, digamos, él eligió no creer. Yo sí. Está bien, está bien. Así que, bueno. Bueno. Al G7. Sí. Se va de buen ánimo. ¿Sabes cómo está el prensa y Macri, no? Y Cristina, ni te cuento. Porque es como que se terminan, se van como con la foto de volver al futuro, digamos. O sea, van desapareciendo de la agenda, ¿no? O sea, digamos... Pero Macri lo ayudó para ganar. Bueno, digamos, o sea, sí, pero ahora el presidente, ¿quién es? Yo... Claro. Qué lindo lugar, Bari, ¿no? Qué lindo estar en Bari, ¿no? Sí. No saben cómo se ve desde acá cómo lloran los enojados y los enojaditos. Ay, se ve. Porque están los enojados, que son los inviables de siempre. Pero también los enojaditos, que son los que... Están de acuerdo con la reforma, pero le da envidia a que la liberes sea. Un gran humor, chata, no es un placer en el mundo. No, es más licuadora que me tosía. Pero está con eso. Usted ahora hace la especie de stand-up en las conferencias, los actos. ¿Quién es este? Sí. ¿Quién es que hace así? ¿A quién está imitando? No, es más licuadora que me tosía. O sea, la tintura le está afectando al pelo. Tiene un tema, ¿no? Con la tintura, porque se lo agarró con Fontevecchia. Ahora con Melcoñán. Bueno, lo nombraste vos. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Con Melcoña de Pedro Sánchez, usted no la nombró. No, no dije nada. Pero bueno, ahora la agenda es estar con mi amigobia, Giorgia. No lo digamos muy fuerte. Está Karina ahí, ojo. Se pone muy celosa. Ella es buena, pero me quiere, digamos, o sea, no me quiere compartir, digamos, o sea. Finalice la oración, por favor. Y acá, con Giorgia, es como que hay mucha piel, digamos. Yo, Fili, escuchar Fili, ¿no? Digamos, humildemente les voy a decir una cosa. Alberto decía lo mismo, ¿eh? Sí. Bueno, digamos, no vas a comparar. Qué gracioso. No, digamos, o sea, ¿esta inflación la tenía, Alberto? Sí, en 2022. ¡Ah, Chihuacán, Chú! O sea... Escúcheme, ¿y cómo va a ser si va a haber a Xi Jinping? Después decir los comunistas, que esto, que lo otro. ¿Cómo va a reparar usted esa relación? Sí, hola, queridos zurdos. O sea, digamos, no tengo ningún problema. Está bien, está bien. Como con el Papa fue. Sí. Va a ser como con el Papa. Tabula rasa. Tabula rasa. Tabula rasa. Bueno, ojo que el Papa apareció con la bandera de Aerolíneas, Aerolíneas no se toca ni se ve. Bueno, pero Diego, humildemente, les voy a decir una cosa. Soy el máximo líder político en la historia de la humanidad. Aerolíneas, digamos, en el top 5 seguro que estoy. ¿Y a dónde están los que decían que no éramos capaces de gobernar? Acá estamos, los marginales de la política. O sea, Javier, en realidad, el G7. Bueno, bueno, bueno. Y usted viéndola por televisión. En realidad no es que usted va a China, va a verlo al Papa, va al G7, sino que todos van a hablar con usted. Claro, le llaman. Para que venga, digamos, no sea. Pero bueno, ahora es momento de seguir adelante. No es de buen ganador ser revanchista, eso jamás. Muy bien ahí. Pero me acuerdo de lo que decían, si gala mi ley, Perú va a ser el espejo de la Argentina. ¡Qué más corte el agua! Y te lo digo desde Lisboa. Perú va a ser el espejo de la Argentina. El Congreso... Deje, yo sé de quién está hablando, pero escuche. Nombralo. Yo no lo voy a nombrar. Nombralo. Pero es otro radichetongo. Como diría Mario Masachesi, que pasó a Mejor Vida con Cuestión de Peso, soltar. ¡Suelte ya! ¡Suelte! Si no parece... Pasó a Mejor Vida porque está en el 13 y no en un canal de zurdos como TN. Así es, muy bien, sí. Pues Cuestión de Peso Político también. Bueno, muy bien. Sí, el peso político lo tiene todo Guillermo Franco. O sea... Oye, Guillermo se la pesa y digamos... ¡Viva la diviata, carajo! Ahí está, muy bien. Bueno, gracias. Señor, ya voy. Amores míos, ya voy. No te pongas celosa, Cari. No te pongas celosa, Cari. No es nada, digamos. Al Genio y Carico lo encuentran en el Teatro Politeama, Palma 353, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Contame si lo fuiste a ver. Bye, bye.